El más importante paso ante un evento como el que estamos viviendo, que no es el primero ni va a ser el último, que vamos a enfrentar en los días por venir, es la educación para la salud de la población, la vacuna contra la ignorancia de la educación, entendiendo la educación no como propaganda. CC por Antarctica Films Argentina